Hola, mientras le damos las gracias por haber venido con la promesa de hoy día que están mis capitanes, le van a dar las gracias. A ver, por favor, las gracias hay que darle... Agradecerle a todos. Buenas tardes. Sí, a ver. A ver, por favor, las gracias. Muchísimas gracias a ustedes por haberme considerado por parte de este lugar porque es la primera vez que vengo a participar en una fiesta de San Miguel. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. 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 Bible. Que hoy día, pues, que nos reúna. Él. Él nos está reuniéndonos para poder a tener un reencuentro en toda la familia en conjunto tanto de Cordillera Negra, Cordillera Blanca, también de otros departamentos de Lima y de Huaras, de otros sitios más estamos presentes, estamos reunidos para iniciar esta fiesta tradicional del caserío de Chignay. En este motivo tan conmemorando nuestro santo patrón, hemos preparado nuestros riquísimos potajes tradicionales de nuestra casería de Chignay. Y ojalá que toda la gente, que se disfrute de la fiesta. Tiene que ser así. Muchas gracias. ¿Y qué le decimos directamente al funcionario que nos ha invitado? El funcionario es mi hermano Agrippino Fuscinado Rosas, y después ya para 2018 también ya va a ser prácticamente uno de mis hermanos también. Y estamos allinados prácticamente para poder seguir la fiesta, por lo menos cinco a seis años, porque estamos todos reunidos. Y esta es la fiesta que nos va a reunir acá en este caserío de Chignay. Aplausos. 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 ¡Adiós! Gracias. 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 Si, Gracias. 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 Gracias.